Rodolfo II, un soberano excéntrico. El emperador de los científicos, astrólogos, magos y mentirosos. Rodolfo II probablemente heredó los problemas psicológicos de su bisabuela Juana la Loca, y su estancia en España los agravó. Sin embargo, había una causa más, la sífilis, una enfermedad por aquel entonces incurable. Convirtió a Praga en el centro universal del conocimiento, las ciencias, las artes y la magia. Gobernar le espantaba, le parecía aburrido, monótono, absolutamente superficial. Prefería estudiar las ciencias, practicar las artes mágicas, coleccionar reliquias y objetos misteriosos. Emperador del sacro imperio romano germánico, fue de carácter débil, enfermizo y excéntrico. Residió en el castillo de Praga desde 1583 hasta su muerte en 1612. Buscaba revelar los secretos de la naturaleza, la longevidad de vida y la posible fabricación de oro, por lo que financiaba a los alquimistas, astrónomos y otros científicos. En su corte y extenso castillo de Praga vivieron científicos, artistas y matemáticos, astrónomos, pero también astrólogos, magos, negromantes, charlatanes y vividores que hicieron de la vieja bohemia un lugar tan fascinante como lújubre. Fue coronado en 1576, fijó su corte en Praga, y su carácter excéntrico y depresivo lo llevó a recluirse, dedicándose a sus grandes pasiones, la alquimia y el arte. Rodolfo II fue famoso por la inmensa colección de manuscritos y libros raros de magia, alquimia, misticismo y otras rarezas que tanto le gustaban. Coleccionaba monedas, piedras preciosas, manuscritos de magia y alquimia, péndulos, cráneos, gente deforme y enanos, con los cuales formó un regimiento de soldados. Se paseaba vestido de negro al estilo español por los pasillos del castillo, dejándose dominar por algunos miembros de su familia, mientras las arcas del tesoro se vaciaban peligrosamente dejando, no pocas veces, el gobierno a manos de lacayos. Abandonó por completo los asuntos de gobierno, no oía los consejos de sus ministros, y se negaba a recibir a los embajadores extranjeros. Solo le interesaban el trabajo de sus orfebres, las obras de arte y las investigaciones de sus científicos. Y, por supuesto, las premoniciones de sus astrólogos, la mayoría de los cuales resultaba ser un fraude. Sin fuerzas para afrontar las conspiraciones y las luchas de poder, el ánimo de Rodolfo XII vino abajo. No recibía a nadie, sufría alucinaciones, ataques de pánico y trastornos obsesivos. Convencido de que existía una conspiración para asesinarle, comía solo en su habitación. Reacio a contraer matrimonio a raíz de un anuncio profético, según el cual uno de sus legítimos descendientes lo asesinaría, Rodolfo tomó como concubina a la hermosa Catarina d'Astrade, hija de su proveedor de antigüedades. Con ella tuvo cinco hijos, al parecer deformes y de comportamientos desviados, el mayor de los cuales, don Julio, causó numerosos problemas al soberano. Uno de los grandes legados del emperador alquimista fue el Gabinete de las Artes y las Maravillas, en el que atesoraba su colección de reliquias y otros objetos considerados mágicos. Llegó a reunir medallas, amuletos, cruces de todo tipo, péndulos, armas, piedras preciosas, ametistes, y otras piezas a las que Rodolfo atribuía poderes sobrenaturales. Manuscritos extraños como el Huaynich, la Biblia del Diablo, la Vara de Moisés. Un poco de lodo del Valle de Hebrón, donde dice la Biblia que Dios modeló a Adán. Cálices fabricados con cuernos de rinoceronte para contener veneno, figuras egipcias, amén de su pasión por las reliquias, que compartía con su tío Felipe II. El gusto por lo horrendo y lo extravagante era otra de sus pasiones, poseía monstruos bicéfalos, y raíces de mandrágora. Era un devoto también de las plantas exóticas, las conchas marinas, los huevos de aves australes y los artilugios mecánicos, como los autómatas, una rareza que parecía vaticinar la inteligencia artificial, y que cautivó a hombres de gran celebridad. Su amor por el coleccionismo fue mucho más allá de las pinturas y esculturas. Encargó objetos decorativos de todo tipo y, en particular, dispositivos mecánicos móviles. Espadas ceremoniales e instrumentos musicales, relojes, obras hidráulicas, astrolabios, brújulas, telescopios y otros instrumentos científicos, fueron producidos para él por algunos de los mejores artesanos de Europa. La corona imperial fue hecha a medida por el emperador Rodolfo II en 1602. Está hecha de oro, y está decorada con perlas, piedras preciosas, pero se realza especialmente el trabajo de orfebrería único en cuatro triángulos principales. Está formada por una sucesión de perlas, esmaltes y complicados en garces de diamantes y rubíes, que se rematan con un gran zafiro sobre la cruz. La corona imperial austríaca es una de las coronas más preciosas y valiosas del mundo. Se encuentra en la joyería imperial de Viena. En su colección se encontraban la supuesta vara con la que Moisés separó el Mar Rojo, barro con el que Dios moldeó a Adán, o figuras del Antiguo Egipto. Un globo celeste ricamente ornamentado con mecanismo de relojería, hecho para el Kunstkamer de Rodolfo II, en 1579. También la Copa de Neptuno, que hoy conserva el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. Engastado en oro cincelado, con labor de pedrería y esmaltes, coronándose con la figura de Neptuno, modelada en oro esmaltado, montada sobre un delfín. El Ainkorn, era un supuesto cuerno de unicornio, criatura que fue considerada real por muchos soberanos, adornado en España o Portugal con filigranas de oro, rubíes y perlas. En su colección, el grupo de besoares es el que resulta más curioso. Tanto por la riqueza de los materiales como por su rareza, ya que se tratan de unas piedras o formación calculosa que se encontraba en el estómago de mamíferos, a la que se atribuyeron propiedades curativas. Este tipo de piezas se convirtió en casi una obsesión para Rodolfo, el más destacable, es el besoar español de llama peruana con leones y rubis peruano, realizado entre 1560 y 1575. Nunca conoceremos con certera la multitud de tesoros y objetos raros de valor incalculable que el emperador mago llegó a reunir durante toda su vida, en lo que entonces eran estancias secretas no aptas para ojos profanos. Tras su fallecimiento, heredó sus colecciones artísticas su hermano Matías, y grandes cantidades de dinero que gastó muy pronto y comenzó a tener inmensas deudas. Se sabe que cuando en 1612 aspiraba a emperador, sus compromisos financieros los resolvía vendiendo vasijas doradas y de plata de las colecciones de Rodolfo por el precio del metal, y no por su valor artístico. Así utilizó gran parte de las colecciones del castillo de Praga. Muchos objetos fueron desperdigados, y tras los numerosos saqueos que sufrió el castillo de Praga, que incluso estuvo a merced de uno de los hombres más temibles del régimen nazi, Reinhard Heydrich, que lo convirtió en su residencia oficial cuando fue nombrado protector de Bohemia y Moravia hasta su muerte en 1942, la mayoría de los objetos fueron subastados públicamente a un precio ridículo. Rodolfo II murió abandonado por todos, el 20 de enero de 1612, poco después de su león y sus dos águilas imperiales negras, tal y como le había profetizado Taiko Ubra. Déjame tus comentarios. Suscríbete por favor para apoyar el canal. Gracias por ver el video.